¿Quién no cree es pecador? ¿Quién no cree ignora nuestras costumbres? ¿Quién no cree? ¡Ha reencendido nuestra llama sagrada! Necesitamos a Joseph. Él purifica pecados. El Padre absolverá a este pecador. ¡Enviando al pecador al norte! ¡Familia del Nuevo Edén! ¿Creéis en el fondo de vuestro corazón que este infiel debe buscar a nuestro Padre? ¡Sí! Es una certeza. El Padre muestra clemencia. Al final, todos nosotros somos sus hijos. Preparad el sacramento. ¡Sí! ¡Prepárense el sacramento! ¡Traed el sacramento! El Padre nos guía en este momento. ¡Que me va! ¡Por favor! El pecador podrá peregrinar al norte. ¡Traerá de vuelta al Padre! ¡Alabado sea Joseph! ¡Amén! ¡Amén! Con esto podrás cruzar el umbral y sobrevivir. Vuelve con pruebas de su muerte. Así entenderán al fin que yo soy su profeta. Y entonces te ayudaré. Así los dos ganamos. Te enseñaremos el camino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! No dejo este vivo siquiera para verlas, pero si no enciendes los fuegos será tu perdición. A pesar del sacramento, el norte aún puede matarte. Esta embarcación y el fuego son tu mejor baza para cruzar a salvo y rápido. Aléjate de ellos sólo cuando sea estrictamente necesario. Usa tu arco y las flechas incendiarias para las almenaras. Tráeme pruebas de la muerte de mi padre y me aseguraré de que te recuerden como el amigo del profeta. Ve con mi bendición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!